Bueno, sería mi carnal con los mejores precios y gran calidad. Miren nada más los cortes. ¿Las ofertas para ahora? Aquí están las ofertas. Para sus pedidos. ¿Qué hay ofertas ahora? Hasta mañana. ¿Hasta mañana? Sí, mañana. No hay ofertas. Pero vean aquí nada más, mira. Los cortes. Así que ya saben, mañana, domingo, son las ofertas. Aquí en Carnecería Mi Carnal. En el local Hidalgo, Colonia Cuárez. Atendido por su propietario. Miren nada más la carne de res. Para el paladar más exigente. Ahí están los teléfonos para que ustedes vean. En el interior del mercado Hidalgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!